¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Bueno, 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 se viene final clásico domingo Ojo que esto puede ser mucho más que una final Y es que el Barcelona puede asestar un golpe anímico al Real Madrid o viceversa El Real Madrid puede dejar muy tocado anímica y moralmente al FC Barcelona Quiero que me dejéis en caja de comentarios, amantes y fans del buen fútbol ¿Qué pensáis acerca del partido del domingo? ¿Pensáis que el Barcelona tiene alguna posibilidad? ¿Veis al Barcelona favorito, al Real Madrid? Comentadme que me hace mucha, tengo mucha curiosidad de ver qué pensáis Y es que el Real Madrid ayer frente al Atlético de Madrid nos brindó un verdadero partidazo Hoy es cierto que la primera parte ha sido bastante más lenta, más calmada El Barcelona dominaba, pero daba la sensación de que los Asuna con muy poco Con muy poco amantes y fans del buen fútbol nos generaba peligro He visto a gente criticar a Araujo, por favor Un respeto a Ronald Araujo Y es cierto que Budimir le ha hecho un traje en una jugada Pero coño, que también están para eso los defensas Algunas le harán en algún momento Pero después, en el segundo tiempo, tras la lesión de Rafinha Veremos a ver el alcance de la lesión de Rafinha Y es que la entrada de la niña mal Cabe destacar que es un niño Es un niño, 16, 17, 18 Da igual la edad, hasta que no tenga 19, 20, cosas así No se le puede pedir gran cosa Y aún así, encara, encara Una y otra, una y otra Es cierto que en el segundo tiempo quizás se ha ido diluyendo un poco Pero es futuro, es un chaval en el que el Barcelona tiene que apostar Ha marcado incluso el gol que daba la tranquilidad Y es que los Asuna estaba apretando Porque es una realidad, los Asuna estaba apretando Y también quiero destacar la actitud de Joao Félix en el partido de hoy Joao Félix hoy ha entrado con ganas Joao Félix ha entrado con ganas de intentarlo Peleando los balones, intentando una y otra Herrera le ha sacado un paradón Sergio Herrera le ha sacado un paradón a un balón Que ha hecho un recorte precioso Y le ha tirado a palo largo Que eso podría haber sido perfectamente un golazo Y es que, noticia, Robert Lewandowski ha marcado Puede sonar a broma Pero por fin ha marcado el polaco Y es que por momentos genera ansiedad A Montesín Fácil del fútbol Genera desesperación Y sabéis que yo soy de los que apoya Lewandowski Pero ha dado la casualidad que justo cuando yo estaba pidiendo El cambio del polaco El Barcelona ha recuperado un balón por medio de Kristensen Que eso no es ni falta Ni absolutamente nada Estoy viendo ya los lloros Y Gundogan una vez más Otra asistencia más Y Kai ha encontrado a las mil maravillas A su antiguo socio también del Dortmund Lewandowski ahí no ha fallado Ha mandado el balón al fondo de la red A la cepa del palo abajo Donde los porteros es muy complicado que lleguen Y ha dado tranquilidad Porque por momentos empezaba a haber miedo Y es que el Osasuna en cualquier momento podía marcar un gol Juan Cruz Y es que el defensa Ahora no me sale David No me acuerdo ahora David Soria puede ser Me suena más que ser un portero eso Ha hecho un verdadero partidazo Que central tiene el Osasuna Un equipo muy correoso Muy peleón Evidentemente la asistencia del campo Había muchos huecos vacíos Esto es lo que sucede cuando se hace un partido En Arabia Saudí Y no en tierra En la península de América Esto es la realidad Pero veréis como con el clásico Vamos a vivir un partidazo Tengo muchísimas ganas de ver el partido Un clásico es lo que necesitamos Para agitar este comienzo de año Este mes de enero Veremos a ver lo que sucede Y también quiero destacar lo de Frenkie de Jong Frenkie de Jong en la primera parte No ha intervenido tanto En cuanto Frenkie de Jong Ha empezado a intervenir en el juego Ha empezado a aparecer más y más Qué jugadorazo tenemos El holandés, el neerlandés Como queráis decirle Es espectacular Cómo rompe líneas desde atrás La arrancada que tiene La clarividencia que tiene La pausa que le da al juego Cuando es necesaria Luego también Gundogan Ha mejorado mucho en el segundo tiempo Y qué necesaria era la entrada de Pedri A Mantenzi-Fantelmo Fútbol Qué detalles ha dejado Pedri En sus minutos Y es que ha habido un pase Cerca del balcón del área Que se ha limpiado a dos defensas A dos delanteros del tirón Y luego Antes de acabar el partido Un poquito antes del gol De la niña mal Ha hecho una jugada Que finalmente ha chutado Cundé Qué calidad tiene Pedri Cómo hay que cuidar a este futbolista Para que no se lesione Porque es un futbolista Muy importante para el Barcelona Mantenzi-Fantelmo Fútbol El Barça necesita a Pedri Y lo que yo me pregunto es Si Xavi será capaz de motivar A los jugadores para el domingo Porque el domingo no va a valer Con el partido de hoy Y esto os lo digo ya El domingo La actitud de hoy No Por lo menos del primer tiempo No va a ser suficiente El domingo El Barcelona tiene que salir a morir Tiene que salir a comerse Al Real Madrid A ganar Cada duelo individual Que vaya surgiendo Tienen que ir a por todas Como lo que es Una final Y es mucho más que una final De Supercopa Mantenzi-Fantelmo Fútbol Porque esto es el primer Matchball de la temporada Es muy importante De cara a la Champions De cara a la Copa De cara a la Liga El golpe que le podemos asistir Al Real Madrid Y es que de verdad No sé qué esperarme Sinceramente No sé qué esperarme Porque el Real Madrid ayer Cajó un partidazo Es cierto que tal vez Les haga mella La prórroga Pero también tienen un día más De descanso Hoy el Barcelona no juega Prórroga Y también quería analizar La jugada De Rafinha Se va solo con el portero Le quedaba un poco Para el área Pensáis Que es Tarjeta roja He visto bastante división Yo creo que Según como se vea Si se ve el frame Congelado Parece que es roja Enseguida Pero Había muchos terrenos todavía No sé si Rafinha Quien salía de ese duelo Iba a llegar Con la misma frescura Yo creo que la amarilla Está bien aplicada Sinceramente Si saca roja Igual no pasa nada Pero creo que la amarilla También está bien aplicada El arbitraje de hoy No me ha gustado Para nada Después de ver el partido De ayer Donde el árbitro Es cierto que en algunas Tal vez podría haber pitado Pero me gustaba porque Se jugaba al fútbol Era muy rollo Premier Jueguen 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 Y no había pérdidas de tiempo No había contactos Leves con los futbolistas En el suelo Simplemente Era fútbol Un partido eléctrico Intenso Y sin embargo El árbitro de hoy Lo he visto Que pitaba Incluso faltitas Muy tontas Muy estúpidas Pero bueno Veremos a ver quién Arbitra la final Desde luego Repito Partido importantísimo Quiero que me dejéis En caja de comentarios Amantes y fans del buen fútbol ¿Qué pensáis ustedes? Incluso si os animáis A hacer alguna porra Desde luego Importante Joao Cancelo Estará disponible Para el partido De la final Rafinha No creo que llegue Evidentemente Veremos a ver Si Joao Félix Con los minutos Que ha sumado hoy Consigue volver Al once titular Ferran Torres A ver No es un futbolista Que sea de mi grado Pero hoy La ha intentado Ha hecho varias jugadas Ha estado buscando El espacio Y en líneas generales Tenía la sensación De que el Barcelona En el primer tiempo Ha jugado muy lento Muy espeso En el segundo tiempo Ha acelerado un poco más El juego Ya con el gol De Norbert Lewandowski Ha venido a la tranquilidad Ha sabido sufrir Cuando los Asuna Ha chuchado un poquito Pero bueno Se han cumplido los deberes El Barça factura Porque encima Facturamos Por pasar a la final Y evidentemente El Barça Con la situación En la que estamos Bienvenidos Sean los dineros Los Lereles Los Verdes Como queráis llamarlos Veremos a ver Lo importante Este partido No tenía tanta trascendencia A nivel de impacto Asuna no motiva Pero un clásico Si que motiva Antes de hacer un fútbol Veremos a ver Que sucede Confío en el equipo Tengo miedo No me escondo Pero confío en el equipo Y es una prueba De fuego Comentadme aquí Como siempre Os leeré en caja de comentarios Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!